Música Muy buenos días amores, en el día de hoy vamos a hacer este maquillaje Y vosotros diréis, ¿qué tiene de especial? Pues es un maquillaje en el que principalmente lo que he intentado conseguir es no rasgar el ojo Esto de aquí, ¿vale? Bien, vamos a comenzar entonces el tutorial He utilizado como prebase la hipoalergénica de Bell y como base la hipoalergénica de Bell Esta en el número 02, pedid la número 01 y si realmente tenéis la piel blanca es la vuestra Música Para el ojo me he apañado solamente con una paleta Que realmente es lo que a mí me gusta, que es esta, ¿vale? La Naked Dog Fake He utilizado esta sombra, esta sombra, esta sombra y esta sombra Bien, primeramente he creado una capa con esta sombra de aquí Que es una sombra base mate por todo el párpado De esta manera hago ya la transición, hago como una especie de tapa Y bueno, parece que se desliza mejor la sombra No he utilizado prebase de párpados A veces quiero probar simplemente que tal me va sin prebase de párpados Porque realmente tanto que tiene para como un poco día a día, pues no Luego he utilizado esta sombra que es como un morado oscuro Para todo el párpado móvil Y lo he metido casi incluso Pero intentando no agarrarlo hacia la esquina exterior del ojo De modo que el ojo quede más redondo y menos gatuno, ¿de acuerdo? Menos gatuno Si veis que os falta profundidad, utilizar una sombra también un poco fría Como puede ser esta de aquí Que es la pistol Y bueno, acentuar un poco la parte exterior Pero yo os recomiendo que no lo hagáis Si lo que queréis es conseguir un look de ojos redondos Para dar luminosidad en la esquina interior Es decir, en el lagrimal He utilizado esta Que es una sombra base Pero ya con un poquito de shimmer Que se llama la botical Para seguir y no perder un poco el aire del tono morado Que le he dado al ojo Lo he perfilado con este lápiz de Essence Que es Essence Lock Lasting Eye Pencil 18 Berry Mary A continuación He aplicado un corrector No he aplicado pre-corrector antes Y como os dais cuenta Me hace falta Porque no he eliminado ni las bolsas ni las ojeras Esta es la paleta de Make a Revolution Highlight Palette ¿Vale? La Radiance Hay dos Una en tonos tostados que esta Y otra en tonos rosados Una brocha gordita Lo he aplicado por todo el rostro Sin más Bien, a continuación Para contornear Que ya sabes que no contorneo mucho Porque mi rostro ya es bastante anguloso Y como que le echo edad Pero contornear Broncear Y al mismo tiempo dar colorete Mi nueva adquisición Que es este colorete Que en realidad no pone colorete Pone African Multi-Bronzer Face Power Es de la marca W7 Viene así Es una imitación Ya sabéis aquí Para las cejas He utilizado este combo de NYX Que ya dije que no me acababa de gustar Pero le estoy encontrando el tranquillo Respetando un poco la forma natural de mis cejas La largo un poquito La relleno Las calvillas que tengo Y poco más No suelo hacer demasiado Para los labios he utilizado tres productos Uno que es la prebase de ELF Que me gusta No sé si es la imitación a la de MAC o no Pero a mí me gusta Luego este es un lápiz de Un jumbo de Astra Que tiene un color amarronado No deja de ser feo A mí no me favorece mucho Pero yo no lo utilizo para todo el labio Si no lo utilizo como contorno Si luego le vamos a poner un labial más claro Este es uno de mis favoritos de Wet n Wild Que es el Rosewood o Bat E904B Y me encanta Es un tono melocotón precioso Rosado Lindísimo Y bueno Lo aplico en el centro del labio Y con ello termino este look Finalmente sello y vaporizo y refresco Con este potingue Que es el Dermamic de agua de arena De Tilly Plus Y hemos acabado Espero que os guste este vídeo Y que lo pongáis en práctica Si lo ponéis en práctica Imagínate Buenos Aires ¿Y tú? ¿A qué sabes? A continuación os dejo con un resumen De algún vídeo que hay en el canal Os quiero dar las gracias por estar aquí Por los comentarios que me hacéis Y por el apoyo que me dais Y que si queréis suscribiros Ya sabéis que es gratuito Y que dejéis comentarios Es algo que me hace muchísima ilusión Y que me encanta contestar Así que nada Aquí lo tenéis Un besito Y por cierto También tenéis las redes sociales Donde más suelo estar Que suele ser Instagram y Facebook Pero tengo prácticamente de todas Menos Snapchat Que no acabo yo de verle tranquilo ¿Me queréis decir para qué? Besito Chao